La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Estás radiante Es el calor El calor ¿Qué has estado haciendo? Nada Mirando a la gente Sí, a unos más que a otros Te acabo de ver ¿Has visto nada? No me ha parecido nada No tienes que preocuparte por el te lo prometo Porque tú eres el que quiero, no hay nadie más ¿De cuántas maneras que tengo que decírtelo? No Cuando termines aquí Nos vamos Y tú y yo Te adoro No olvidaste de vos ¿Verdad? Gracias Te quiero Te quiero No 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 No, no, no. No, no, no.